5. Si buscas una tierra de jardín que te permita crear un huerto ecológico sin que te cueste una fortuna, opta por este saco de 12 litros y empieza a crear tu propio espacio verde en casa. El ingrediente principal es una turba neutra de esfagno, que permite la máxima retención del suelo incluso en condiciones climáticas especialmente adversas. Hablamos de una variante ideal para los cultivos que crecen entre abril y octubre, compatible con todas las estaciones excepto el invierno, que quizás necesita un suelo de jardín más drenante y que equilibre la humedad. Puede encontrar el enlace para este producto en la parte inferior de la descripción. Número 4. La tierra de este producto es muy fina, capaz de retener la cantidad adecuada de agua y humedad sin una acumulación excesiva, que podría ser perjudicial y dañina para las semillas y las raíces. El paquete contiene 45 litros de tierra para macetas y tiene instrucciones sobre cómo utilizarla para nutrir mejor las hortalizas, las hierbas y las flores. La composición incluye una serie de nutrientes, así como turba fina de coco y azulejos, que le permiten resistir bien incluso en condiciones climáticas desfavorables. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto. Número 3. Es una bolsa pequeña con una capacidad de 20 litros. La consistencia de la tierra es muy fina y delgada, fácil de compactar y trabajar con el equipo adecuado. Está indicado para nutrir semillas, raíces o esquejes con sustancias totalmente naturales que favorecen el desarrollo y el crecimiento de los ejemplares. Se trata de una composición perfectamente capaz de drenar el agua de lluvia, por lo que no se produce un exceso de humedad y, sobre todo, un estancamiento de líquidos, que puede ser perjudicial para la vida de las plantas. La fórmula es rica en abono y perlita, lo que aumenta la aireación vertical para un efecto óptimo en poco tiempo. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción. Número 2. Esta bolsa de 70 litros es adecuada para crear un huerto bastante grande, tanto en casa como en el trabajo. Proporcionará el sustrato perfecto para sembrar todo tipo de verduras, frutas y flores, así como plantas aromáticas que suelen ser difíciles de cultivar. Las materias primas utilizadas para esta tierra de jardín son de calidad superior y provienen al 100% de la naturaleza, ricas en nutrientes que permiten a la planta crecer adecuadamente si las circunstancias lo permiten. La relación calidad-precio es excelente. Compre este producto con el enlace en la descripción. Número 1. Esta tierra de jardín también es adecuada para la creación de jardines ecológicos, ya que solo se utilizan materiales de primera calidad y, sobre todo, ningún tipo de abono químico que pueda ser tóxico para la salud. El coste de los envases es bastante bajo y la relación de calidad realmente alta, según informan numerosas reseñas. En la descripción encontrará el enlace a este producto.